El año pasado vivimos un día de libro confinados, pero a lo largo de todo este tiempo y hasta llegar hasta hoy, el libro nos ha dado tantas cosas. Hemos encontrado refugio, ventana, ha sido consuelo. Hemos aprendido, hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado y esa distancia social y ese confinamiento que hemos mantenido lo hemos suplido con el libro. Pero para llegar a un libro hace falta mucho trabajo, hace falta muchas personas. ¿Cómo se nos ocurren las ideas a los escritores? Me gustaría a mí saberlo. La inspiración y las ideas de mis libros proceden de la vida. Un acto no que conversen a música, a revelación, a experiencia de vida e o amor. Lo que sientes, lo que piensas, lo que sienten los demás, donde estás, lo que ves, lo que hueles. Empezando por la memoria infantil y juvenil que nos marca a lo largo de nuestra existencia. Ira curlea, contúan hartzen dudan, idazterakuan, bakasu baten bakarrik, haur literatura idazten dudanean. Segumen kasuan, bai, hartu gardela, contúan, serreta, selan, contatzen den, está. Pero siguiendo por las lecturas que hemos acumulado, por los acontecimientos políticos y civiles que nos han marcado, por los viajes que hemos realizado. Y que esa curiosidad que siente con las tripas sabe comunicarla a través de las historias de un libro. Ira curle, mota, yaquimbatibustatukosayotaveste, batzuei berradaes. Un acto radical de vida. Soriones, gusto desverdiñadaude. Me gusta crear imágenes que sean lo suficientemente evocadoras para que la persona que las mira acabe de completar esa historia que yo le propongo. Y bueno, las ideas para mis libros surgen de los propios libros que estoy traduciendo, pues en eso consiste la traducción, en meterse como un camaleón en la piel del primer creador y tratar de hacer lo mismo que hace, los mismos efectos, las mismas intenciones y para que eso llegue de la misma forma al lector. Buscamos, encontramos y susanamos los errores de ortotipografía, gramática, sintaxis, etc. para que el lector reciba un producto a la altura de lo que se merece. Las editoras, los editores somos alquimistas. L'editor el que fa és treballar el llibre amb l'autor i un cop treballat el llibre amb l'autor, tot el paquet, des del disseny, des de la composició, fins i tot treballant la pròpia redacció, continua el procés publicant el llibre en el seu seger editorial i fent els possibles perquè aquest llibre es doni a conèixer entre el públic i estimular els lectors a que vagin a les llibreries a buscar-lo. Sí que me he deseo llevar por los meos gustos como gestora, pero también la verdad yo que tento de estar soñarte a las nuevas tendencias de esas sensibilidades artístiques y de los lectores. Ve la IA a nosa fórmula. Tratar de publicar libros que sorprendan, que divirtan o que emocionen. Libros que nos asuden a ser máis libres. El papel fundamental de las distribuidoras en la cadena del libro es el de prestar servicios de valor añadido a sus clientes, servicios de carácter logístico, de comercialización, de gestión de pedidos, de gestión de información, de marketing. Ser llibretera no es només estimar els llibres, sinó que hem de llegir, hem de tenir una personalitat pròpia que donem a la nostra llibreria. Primer, el nostre propi gust, lo que nos agrada a nosotros es fácil a vender. Después, conocemos la nuestra clientela y aleshores, bueno, tenemos un conocimiento de lo que puede agradar a los nuestros clientes habituales. I encara que tenguemos los mismos libros todos, fem que haya una parte de los libros que solo los tienes tú porque son los libros que tú apostas. Y te hace diferentes de cualquier otro. El libro es un libro que es un poco más fácil. Un poco más fácil y un poco más fácil. Alexandra Conontaine, ¿qué es su sueño? ¿Qué es lo que pasa? La biblioteca es una esencia de viajes, es un punto de encuentro, un lugar donde estudar, un lugar donde creamos nuevos lectores y lectoras y fidelizamos a sus existentes. La buena relación con los lectores es uno de los hechos fundamentales de la biblioteca. ¿Dónde se no puedes viajar, rir, chorar, sentir mil mundos distintos? Este es un espacio en el que se comparte en experiencias amplias de lectura o talleres de poesía o narrativa. La biblioteca es un lugar mágico. Lo primero que hago cuando me llega un libro a casa es leerlo y cancelar todos mis planes. ¿Por qué sirve la lectura? Un mundo con libros y con lectores es mucho mejor. La lectura sirve para conocer mons que quizás nos quedarían un poco llunyantes. Cuando lees un libro y te parece que está escrito para ti, te conviertes ya en lectora de por vida. En definitiva, la lectura, las páginas, las palabras y la nuestra imaginación sirven para ser más lliures. Gracias a los libros y gracias a todos los que hacéis posible esta experiencia insustituible de la lectura. Gracias. 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 Gracias.